¿Ella tuvo que vivir en un momento en el que exhumaban los cuerpos, se llevaban el féretro de su padre? Bueno, digamos, de su padre, ¿no? Sí, en todo momento estuvimos. Después de la exhumación fuimos con el féretro que llevaba hasta La Plata y de ahí de La Plata, Sandra tuvo que entrar y ver... Discúlpeme la pregunta, que es lo único, no voy a preguntar el estado del cuerpo, sería una falta de respeto preguntar eso. Simplemente a los efectos de la complicación. ¿Él estaba en una bóveda o estaba en tierra? En tierra. Oh, más complicado todavía, ¿no? Perdón si la pregunta es morbosa y no vayamos al detalle, pero ¿sabés por qué se demonizó mucho la información esta mañana respecto de si el cuerpo del gitano estaba embalsamado o no? Si se le había aplicado alguna droga para preservar el cuerpo. Vos que estuviste ahí, sin dar mucho detalle, ¿qué nos podés aportar? ¿Sandra se encontró realmente con el cuerpo intacto de él o quedaban solamente los restos óseos? No voy a preguntar el estado del cuerpo, sería una falta de respeto preguntar eso. Perdón si la pregunta es morbosa y no vayamos al detalle. ¿Sandra se encontró realmente con el cuerpo intacto de él o quedaban solamente los restos óseos? No, no, no estaba embalsamado y se encontró con restos óseos.